Ando con un botellón, estoy lejos de aquí Metido en el callejón, boca fría y frenesí Ese culo rebotando, me está pidiendo alí Arriba que no, abajo que sí Con un botellón y lejos de aquí En el callejón, tremendo frenesí Suena mi canción, I'm feeling like a king I'm feeling like a king Tú tienes algo en tu carita que me encanta Y cuando te miro hasta mis demonios bailan Qué sabrosita el cha-cha-cha de esa mujer En la esquina me despojo Mi flow combinado con lo que tomo Blanco, amarillo, negro y rojo Mis penas las mojo Toque la puerta y se quito el cerrojo Todo el mundo bailando como un cojo No preguntes cómo, si ya sabes cómo somos No te asombres por las macas quintas en medio del domo Vacílate tu romo, pero evítate dos plomos Hablan mucha mierda y se callan cuando me asomo Mami, yo te he visto hablando mal de mi proeza Me recuerda el colegio, los que se odian se besan Pareciera que te dieran mientras estoy en tu cabeza Lástima, yo te haría mi princesa Pero yo no te hago nada y tú sigues con esa Me gustan las peleas y me gusta tu belleza Hagamos que cosas y pongamos sobre la mesa No ves que soy anís y tu yogurt de fresa Y ando con un botellón, estoy lejos de aquí En el callejón, tremendo frenesí Y ese culo rebotando me está pidiendo anís Arriba aunque no, pero abajo dice sí Con un botellón, estoy lejos de aquí En el callejón, tremendo frenesí Suena mi canción, I'm feeling like a king I'm feeling like a king Bésame como si fuera el último litro de la nevera Ah, está haciendo frito afuera Ah, ten en cuenta que si me has traicionado Te moriste a la tercera otra vez Bésame como si fuera el último litro de la nevera Ah, está haciendo frito afuera Ah, está haciendo frito afuera Ah, la ansiedad me ataca Perdido en el mapa, voy en mi butaca Odiando a la gente, amando a Caracas Me quieren vender coco, tú eres loco, tú eso es caca Le metí un cachetón, huevo que regresó y me dijo sudaca Ella es mi flaca, no se toque caca Menos que ella quiera y bueno, no se le echa culpa vaca Hay muchas que se matan por escuchar mi bachata Ando haciendo plata con mi serenata Con un botellón, muy lejos de aquí En el callejón, tremendo frenesí Ese culo rebotándome, está pidiendo anís Arriba que no, pero abajo dice sí Con un botellón, muy lejos de aquí En el callejón, tremendo frenesí Suena mi canción I'm feeling like again, ay I'm feeling like again I'm feeling like again. Ay, I'm feeling like a king